Cosas que son de no creer. Y todo, como digo, para transformar. Hoy, la última ha sido el Ministerio de Igualdad, no de Igualdad, de Igualdad, diciendo que la Thermomix y los yogures cero cero son machistas. Que Garzón salía en una entrevista con una Thermomix en casa, porque claro, estoy bien como quiere, pero vamos, yo pensaba que servía para ahorrar tiempos en la cocina, yo pensaba que la podemos usar los dos sexos, hasta los niños, es muy sencilla, pero, y que los yogures, ¿por qué los yogures son machistas? Cero cero, es que todavía tengo que, de verdad, no sé, me cuesta llegar a explicarlo. ¿Qué tiene que ver? No sé, ¿qué tiene que pasar? Es que, no sé, a lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen desde Más Madrid para entenderlo. Hay algunas propuestas, de verdad, que son increíbles. Yo, en el fondo, lo que quiero es no repartir la pobreza, sino lo que quiero es que todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda, como Garzón, que tiene su Thermomix, como la portavoz de Más Madrid, que tiene tantas casas, y me alegro, y además es su derecho, si tiene una o siete, o lo que quiera, me alegro, pero que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Yo lo que no quiero es que repartan el trabajo, como decían, y además ostentosos como nadie. Hoy hemos sabido...